Música Si buscas un nuevo empleo, el currículum puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. José Gerardo Treviño Guzmán, director de empleo y MIPIMES, dijo que las personas tienen diferentes oportunidades para presentarse de la mejor manera a través del currículum. Las facilidades que les podemos ayudar nosotros aquí es en la elaboración del currículum para que lo lleven de la mejor manera, bien presentado, con todos y cada una de las características necesarias en la información básica y la información intermedia y a los lugares donde han trabajado, de qué manera han trabajado, qué puestos han desempeñado y cuáles son sus capacidades y qué potencialidades tienen para que puedan ellos ser contratados en dichos puestos. Mencionó que esta herramienta siempre será, junto con la entrevista y la solicitud, una referencia importante para los encargados de recursos humanos que revisan las propuestas del nuevo personal. Tiene mucha importancia porque ahí viene prácticamente la información básica y la información escrita. Lo único, tiene más importancia la entrevista. Al momento de la entrevista aquí les decimos que tienen que ir bien presentados, que tienen que ir con el cabello corto, que tienen que ir, este, no ponerse nerviosos al momento de la entrevista, ya que a veces nos ha tocado saber de casos que cumplen con todos los requisitos, con toda la papelería, pero al momento de la entrevista, de estar frente a una persona, se pusieron nerviosos o no supieron contestar lo que la persona de recursos humanos le preguntó. Una de las características principales que debe cumplir un buen currículum es contar con información clara. Los buscadores de empleo tienen una amplia gama de recursos en Internet para elaborar este documento de manera profesional y ofrecen consejos para tener éxito con el puesto que quieren. Usa un vocabulario estándar, sin palabras técnicas, pedantes ni rebuscadas, pero sin caer en el lenguaje coloquial. Es una de las recomendaciones que hacen. También se pueden encontrar en la red plataformas para hacer un currículum de la manera más sencilla, pero también elaborada, innovadora y creativa. Por eso, cuando vayas a pedir trabajo, defínete de forma clara, organizada y sintética, porque demasiada explicación seguramente aburrirá a tu reclutador. Para el mañana, Sandra Hinojosa.